Ya venimos con River y con Arsenal en uno de los partidos de la fecha Pero antes me dicen que hubo un casamiento en Platense Vamos, vamos a verlo Ustedes se casaron hace 5 años en esta cancha, un día de partido Esto fue un sábado a la 1 El viernes tuvimos la fiesta del casamiento Mi peinado, todo había quedado en la almohada Me volvió a poner el vestido, los zapatos Decirle todo lo que le dijiste ese día No, que fueron puteadas porque la levanté temprano Vamos a hacer un juego ¿Cuánto sabes vos de ella y cuánto sabe ella de vos? Fecha y día que se casaron Nos casamos el... Ay no, me he reolvido No, pará, ya, cortá, cortá, cortá El 16 de octubre 27 seguro ¿Año? Yo, 2016 2017 Ídolo de Platense, tuyo primero Y el Dani Vega Daniel Vega Comida preferida tuya Milanesas con papas fritas Y algo de pescado, no sé qué Salmón Mía, pastel de pamo A él le gustan las pastas El que más insultaste Jugador Hace poquito, Mauro Zárate La mayor locura que hiciste vos por Platense Ir hasta Rosario Decirme me voy a la cancha y yo pensar que era acá y se fue a Rosario Dijiste me voy a la cancha y era en Rosario Ah, ¿te contó eso también? Yo le pongo el anillo Esto es para terminar de sellar nuestro amor, ¿no? No cambió nada él No cambió Nada, nada Sigue siendo el mismo hincha, el mismo fanático Qué bueno que la gente se ame, ¿eh? Se quede y se conozca Y conozcan sus gustos personales Y pasa esto De que los gustos por ahí no los terminás de conocer Puede ser que cambien también, ¿no? Me llama la atención la fecha No, la fecha Igual a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta también Yo soy un cuenque también